¡Mami! ¡Mami, necesito una cajita para poner mis notas de la escuela! ¡Mam! ¡Mami! ¡Ay, mami, no! Este está bonito. Ah, este me voy a llevar. ¡Mam, te agarré uno de los labios para poner mis notitas! Creo que en este voy a poner todas mis... ¡No! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¡Ay, huele a puros... ¡Mami, tú tienes las cosas de mami! ¡Lily, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Tú tienes ahí las cosas de mami y yo le voy a decir, Mami. ¡Lily, yo no sabía que... No, esto es de mami, sí, o sea, pero yo no sabía que era de mami, yo no sabía lo que tenía. ¡Yo le voy a decir a mami! ¡No, Lily, no le digas a mami! ¡Lily, no le voy a decir a mami, Lily, please, no le digas! ¡Sí le voy a decir porque tú nunca, nunca haces nada por mí! ¡Está bien! ¡Hago lo que tú quieras! ¿Qué quieres que haga? ¡Lo que yo quiera, lo que yo quiera! Bueno, yo voy a decir lo que yo quiera. ¡Yo quiero tú, Yomón! ¡Sí, el muñeco, el muñeco, Yomón con la camisa negra, sí, este quiero. ¡Ajá! ¡Y si no me lo das, le digo a mami! ¡No voy a hacer eso! ¡Entonces, ¿qué le voy a decir a mami? ¡Lily, please, no puedo hacer eso! ¡Es mi favorito! ¡Tú sabes que yo lo amo! ¡No me importa! ¡Me lo das o no! ¡Está bien! ¡Te lo voy a dar, pero no le voy a decir a mami! ¡Porque te juro, Lily, que te voy a pegar si tú le dices a mami! ¡Me estás... ¡Me estás haciendo! ¡Me enaceando! ¡Cómo se diga! ¡Tú me dices otra vez así y le voy a decir a mami de verdad porque yo ya me cansé de ti, Lilysa! ¡No me estoy amenazando! Bueno, no me estabas amistaseando. Yo te quiero dar un secreto. ¡El secreto es que ya lo tenía listo! ¡Ja, ja, ja!